Hola, hola, hola. Somos On Demand y estamos On Demand, como cada semana, en el Multimedio Undar. Somos... Maxime Lenobrón y Luján Juica. Desde comienzo de año, este año. Venimos desde el año pasado en audiovisual, desde el año pasado. En radio desde hace bastante más, ya son varios años de On Demand. Esta es la segunda temporada audiovisual y desde el principio de año estamos llegando al programa número 29. Último programa del año. La verdad es que sí, último programa del año. Nunca esperé que iba a llegar a este momento. Ah, ¿nunca se tuvo tanta fe? Nunca me tuve tanta fe. No creí que llegaba hasta fin de año. Bien, ok. Llegamos a fin de año. ¿Qué hicimos este año? Un montón de cosas, pero para mí el tema del año... Inteligencia artificial. De hecho, esta misma semana, fin de noviembre, se cumple un año de lanzamiento en abierto de OpenEye y el ChatChipity. Un año en que cambió nuestras vidas. Y durante este año, varios de los programas, por lo menos cuatro de los programas On Demand, dedicamos a hablar de la inteligencia artificial, la inteligencia artificial en la educación, las regulaciones de la inteligencia artificial. Y seguramente para el año próximo, porque sí, sí, pensamos volver en 2024. Durante 2024 seguiremos hablando de inteligencia artificial. Así como un chivo para el 2024, justamente hablando de inteligencia artificial, WhatsApp ya tenía una inteligencia artificial que se llama Luz. Muchos le dicen Lucía, claramente. Ahora lanzó otra que se llama Pi. ¿Pero qué es Pi? Es como un psicólogo. Es como un psicólogo que te va respondiendo algunas preguntas. Por ejemplo, no sé, uno le dice, hola Pi, no sé qué, me pasó esto, esto, esto. Y él como que te da opciones. Si bien, no oye, pero es un psicólogo, pero es como un amigo. Necesito un amigo. Será uno de los primeros episodios de On Demand 2024. Es muy retro ese. No le vamos a poner la música de fondo hoy. Otro de los temas de los que hablamos bastante y le dedicamos un par de programas diferentes y espaciados entre sí. Twitter o X, ex anteriormente Twitter. Saben de que hablamos de Elon Musk, toda esta novela a la que digamos tres de los 28 programas, si este es el 29 de los 28 anteriores, hay tres veces en las que hablamos de Twitter y de lo que sucedía y las actualizaciones con las idas y vueltas de Don Elon Musk y su juguete nuevo. La compañía en la que anteriormente identificaba un pajarito, pero sigue siendo este microclima del que hablamos de todo un poco y con un poco filtro. Además, la X que marca una nueva era en Twitter, X, el tema de suscribirse, de tener distintos planes para tener distintas opciones, es como que me parece un montón. Nadie lo esperaba de Twitter o ahora que están probando la nueva idea que es Brock, que también no hablamos. Hablamos de Brock. Hablamos de Brock y es como que pensar que Twitter, si este año pasó todo lo que pasó, ¿qué nos espera el 2024? Hablamos también de aplicaciones para el amor. Bueno, el amor es un montón. Con citas nos conformamos. Aplicaciones para citas. Hemos hablado en un par de programas de este año de Tinder, de las diferentes aplicaciones para tratar de encontrar pareja, relación, una cita y además de planes de esas aplicaciones. Como hoy están en caídas y lo hablamos en el último episodio dedicada dedicado a Tinder, por ejemplo, como a partir de la caída de estas aplicaciones están intentando monetizar o acomodar sus balances con la monetización generando otras suscripciones diferentes de lujo. Y además de otras suscripciones, también otras opciones, por ejemplo, yo como amigo de usted, elegir qué pareja le conviene mejor. No, tanto no. Y es opinar. Mucha amistad. Es opinar. Para darle lugar a esa opinión hay que ser muy amigos. Justamente eso es lo que propone Tinder. Entre tantos temas, algunos exclusivamente tecnológicos, otros exclusivamente de redes sociales en particular y muchísimos de los temas que tratamos tienen que ver con la aplicación, también la apropiación, el uso de las diferentes tecnologías, qué pasa en los excesos en jóvenes frente a la utilización de las tecnologías, adicciones, el fubbing, nuevos términos que tienen que ver con estos usos en particular. Justamente también podemos ver el lado B de las aplicaciones, qué es lo malo, qué es lo malo de las guías, cómo conllevan a estar desmandadas, por así decirlo. También recordamos que estuvo la demanda y está actualmente en proceso la demanda que se le hicieron a meta porque tenían contenido de menores de 13 años. Información, claramente. Entre todos esos contenidos relacionados con lo social, muchos a partir de alguna información periodística, desde algún juicio que dio, que destapó una realidad, acceso de menores, problemas con TikTok, ha dado lugar a que hablemos de estos temas durante todo el año. Temas que ha pedido la audiencia, que pediste vos a través de las redes sociales, de las diferentes vías de comunicación, del multimedia o que fueron tendencia durante la última semana o la semana anterior a el programa vigente. Esto es donde manda, esto fue donde manda durante 2023, pero viene el 2024. Justamente nos esperan un montón de cosas y así para seguir hablando. Seguramente, entre lo que hoy se espera que suceda en 2024, el liderazgo de TikTok, manteniendo el liderazgo entre las redes, va a haber mucho de inteligencia artificial, porque si este año dio mucho que hablar, imagínense, después de funcionar un año a fuerza de prueba y error, y mucha gente duplicando, triplicando y aumentando exponencialmente sus inversiones en compañías de inteligencia artificial, lo que vamos a vivir durante 2024. Y todas aquellas otras cuestiones que nos sorprenderán. Y cuestiones sociales también, como hablamos de la política, cómo generaba la política en las redes sociales, cómo influía en los jóvenes, en las personas, qué campaña era mejor si la antigua, podemos decir, a la actual. Hemos hablado de muchísimos temas, seguiremos en 2024 hablando de esto. Como siempre, On Demand, con pedidos On Demand. ¿Por qué? Porque ahora sí, somos On Demand y estamos. Y estamos On Demand. Y si creían que nos íbamos sin saludar, no, no, no. Deseamos que tengan un excelente cierre de este 2023, que empiecen de la mejor manera el 2024 y nos sigan acompañando. Agradeciendo por haber estado junto a nosotros este año en curso y por una nueva temporada. Por una nueva temporada. Somos On Demand y ahora sí, estamos On Demand.